¡Suscríbete! Fueron tus amigas y andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza con unos parceros dañándome la cabeza Borracho y con un corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella me de entre las casitas y en las barras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me de entre las casitas y en las barras de ella Me dijeron que estabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Mujer tan bella, yo con una botella me de entre las casitas y en las barras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me de entre las casitas y en las barras de ella Ayer me dieron tus amigas y andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loca cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza Mujer tan bella, yo con una botella me de entre las casitas y en las barras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me de entre las casitas y en las barras de ella Wolfine, la versatilidad de la calle DJ Gangster, el ritmo que te provoca Lo mío, Records I'll take it out, baby I'll take it out, baby